La verdad que me traen una muy triste noticia porque hemos conversado siempre, toda la vida en las carreras ha habido alguna vez alguna cosa, pero son cosas de carrera y después siempre hemos estado a la par en las carreras, conversábamos todas las carreras se sintió mucho lo de su hijo creo que eso también le habrá afectado y casualmente anoche estábamos conversando de eso que lo habían operado me decía Esteban y bueno, decían, bueno, puede ser que el pobre viejo porque él siempre con sus cosas él decía, siempre estoy fundido esto no va más y era el primero que estaba en la carrera ¿Usted tenía una relación con él? La relación de las carreras comercialmente o correr, nunca corrí yo corrí una carrera contra Ismael pero aparte de eso, de otra cosa no hay nada todo lo mejor Recién recordamos justamente esa carrera de la cual hoy esta mañana hicimos referencia fue cuando Ismael, quien acaba de fallecer, vino enojado y se armó un tumulto barro Sí, sí, se armó un tumulto ahí pero bueno, eso pasó y nunca más, gracias a Dios fue esas cosas de carrera, viste pavadas al final que muchas veces se corría riesgo pero no, no pasó nada ¿Cómo lo recuerdas? Con los mejores recuerdos Es un señor, era un señor, un hombre de trabajo daba gusto conversar con él yo iba, conversábamos de cosecha conversábamos del auto, conversábamos yo me sentaba a la pardela ahí y ya te digo, muy muy buena persona muy buena persona es muy triste que me deje esa noticia pero bueno, qué sé yo es así la vida Exactamente, gracias Juan por recordarlo unos minutitos Sí, sí, no, no, lo mejor y es para las familias, lo pésamo y que Dios los tenga la gloria